Y cerramos los deportes hablando de este fin de semana que viene cargado de actividades físicas por parte del IDRD. Esta es la programación para que usted salga de la rutina. Las nuevas tendencias deportivas como el Jougar, Chugbol, BMX, Flagland, Roger Derby, Fútbol Freestyle y Flag Fútbol tendrán su espacio en el Parque Recreo Deportivo del Salitre desde mañana sábado y el domingo a partir de las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. El domingo en el Parque San Cristóbal de 8 a 4 de la tarde inicia el Torneo Deportivo de la Diáspora Palenquera con actividades recreativas típicas de la etnia. También habrá caminata en el Parque Cantarrana de la localidad de Usme, un recorrido ecológico al que puede asistir con su mascota a partir de las 7 de la mañana hasta el mediodía. Además de la tradicional ciclovía, recreovía y escuela de la bici que no se quedan atrás y funcionarán en los horarios y sitios habituales.